Música Amigos, bienvenidos a un programa más de Tarjeta Dorada. Qué gusto hoy porque vamos a hablar del arco, del arco de Universidad Católica y de ese portero que ha dado y ha entregado alma, vida y corazón a este equipo y que sin duda es un líder absoluto y protagonista de todo lo que ha hecho. Gracias, un abrazo porque de verdad, le decía yo, se me ha hecho tan difícil poderlo entrevistar a Hernán por el tema que está en Quito, en Guayaquil y cuando nunca coincidimos, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido a Tarjeta Dorada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco Hernán de todo lo que ha sido tu carrera, de esa pasión que has sentido por Ecuador porque Ecuador se quedó en tu alma, se quedó en tu vida y eres ecuatoriano y tantas cosas que van bordeando esta situación. Para ti, ¿qué significa jugar en nuestro país? A ver, la verdad es que fue una de las cosas más lindas que me entregó el fútbol. Siempre digo que a Ecuador lo único que le falta es publicidad. Uno de afuera de este país no sabe lo lindo que es Ecuador y la verdad es que el fútbol me dio esa posibilidad ese 18 de enero del 2012 que fue la primera vez que llegué a Ecuador y da poco conocerlo, da poco hacerme conocer en los estadios. La gente me fue conociendo y le tomé un cariño muy grande. Hoy no me veo viviendo afuera de este país. Hoy siento que... Sí, hace mucho que me siento ecuatoriano, pero bueno, hace unos meses, gracias a Dios, ya soy ecuatoriano también en los papeles y es algo que me tiene muy orgulloso y que también me genera mucha satisfacción. Lo busqué tanto y lo esperé durante tanto tiempo que cuando llegó, la verdad que fue un momento muy lindo ese día de la nacionalidad. Así que siento que le debo mucho al país, sinceramente. Siempre lo digo, lo dije antes que de la nacionalidad, mucha gente pensaba que yo decía esto justamente porque quería eso. Pero la verdad es que no, a Ecuador siento que le debo mucho. Y siempre digo que los días que me queden de vida, trataré de devolverle un poco de todas las cosas que me dieron a mí. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó y te impactó en nuestro país, en nuestro fútbol, para que decidas el tema de nacionalizarte? Eso es un tema también que uno lo conversa con sus parejas, con todo. ¿Qué es lo que más te motivó? Sí, primero la decisión de quedarnos a vivir con mi esposa acá, hace mucho tiempo que ya la tomamos. De hecho, nuestro hijo nació aquí en Ecuador, es quiteño. Y la verdad es que, bueno, primero obviamente yo llegué a jugar. La verdad es que en el 2012 siempre digo que pensaba jugar un año y volverme a Argentina. De a poco me fui enterando lo lindo que es este país, conociendo muchas ciudades, conociendo Guayaquil, Ambato. Fui de vacaciones a baños, a montañitas. Y de a poco me fui sorprendiendo, la verdad. Ecuador tiene cosas que, la verdad, en Argentina, hablando futbolísticamente, en Argentina se perdieron hace mucho tiempo. El hecho de terminar un partido y que la gente de otro equipo me pida una foto, me pida un autógrafo, a mí eso me llena de orgullo. Me da mucha felicidad. Hace poco hablaba con una radio de Argentina y les contaba que después de los partidos yo me voy caminando a mi casa, después del estadio de Toguel, y no me creían porque en Argentina existe la inseguridad y que tenés que irte con el bus y todas esas cosas. Entonces, poder vivir tranquilo acá, en un lugar seguro, no tiene precio. Y en la parte cotidiana, la verdad es que la gente me quiere mucho. Yo no sé qué he hecho, pero la verdad es que en todos los estadios que voy, los chicos me dicen que quieren ser arquero por mí, que me piden fotos, autógrafos. Y siempre digo que el cariño de la gente es lo que va a quedar el día de mañana. A mí la verdad es que no me interesa que me recuerden como si les gustaba o no como atajaba. Gracias a Dios nadie me ha hecho un comentario de cómo soy como persona y creo que eso es lo más importante y creo que lo que va a quedar el día que yo no juegue más al fútbol. A algunos les gustaría como atajo, a otros no, pero gracias a Dios todos me dicen que soy buena persona y creo que es lo que más felicidad me da. ¿Siempre quisiste ser arquero? ¿De chiquito cuando jugabas? De chiquito hay una anécdota muy conocida o graciosa. Yo arranqué a jugar a los cuatro años con mi hermano Mellizo y a los cinco empecé a atajar. El arquero nuestro había tenido un accidente, empezó a atajar y el primer gol que me hicieron en mi vida fue a los cinco años, cuando cambié de puesto, era delantero antes, se ve que muchos goles no hacían. Y a los cinco empecé a atajar y el primer gol que me hicieron en mi vida fue Lionel Messi. Siempre cuento eso. No, ¿en serio? Sí, porque teníamos la misma edad, fuimos vecinos desde muy chicos. ¿Pero qué, en Rosario? Claro, en Rosario. Sombrero de Rosarino, el Lodo del año 87. La cuna de los buenos futbolistas, ¿no? Sí, de muchos. O sea, fue el que te metió el primer gol. Lo que me hicieron fue él. Después le fue un poquito mejor camino, pero bueno. No, tranquilo ya. Pero bueno, una anécdota linda. Siempre tú te veías en esa posición. Tú sabías que ser portero no es solamente el que cuide la valla, el que no permita que entren los goles, sino también el que tiene que ser un líder, porque definitivamente el arquero es líder. Sí, necesita. Es un puesto de mucha responsabilidad. A los chicos, siempre que lo aconsejo, yo les digo, es un puesto en el cual el error es gol. Nadie te salva. Siempre sos el más apuntado cuando el equipo pierde y sos el menos apuntado cuando el equipo gana. Generalmente es más fácil ser villano que ser héroe. Pero bueno, es lo que decidí. Y sí, hay que tener una especie de liderazgo. Acá, por suerte, Facundo es el capitán y yo me apoyo mucho en él también. Pero a la hora de entrar a la cancha trato de ayudar a mi equipo desde atrás. Siempre, como se dice, el arquero ve el equipo. Es el que mejor ve el equipo desde la parte defensiva. Entonces trato de hablar, trato de ayudar. Y también dice que hay que estar un poquito loco para ser arquero. ¿Cuál es tu locura en la cancha? Mi locura, no sé, hay muchas. Desde tener más o menos unas 100 cábalas antes de empezar a jugar. Compártenos unas dobbias. Y siempre voy tomando mates, aunque haga calor. Por ejemplo, mañana en el partido contra... ¿Con este sol vas a ir? Y pasa que si después perdemos o no atajo bien, me quedo pensando que fue porque no fui tomando mate. ¿Qué otra? Aparte de tomar mate, ¿cuál es otra cábala de Hernán Galíndez? A ver. Y me pongo siempre los mismos zapatos deportivos. Trato de vestirme siempre igual que el partido anterior, si ganamos. Si no, cambio los guantes. Por ejemplo, si me fue bien, trato de mantenerlos mucho en muchos partidos. Si no, los cambio también. Hay muchas cosas. O sea que si pasa algo, dices, no, ¿por qué no lo hice? O sea, eres cabalero. Claro, soy cabalero. Bueno, todos los argentinos somos un poco cabaleros. A eso hay que reconocerlo. Muy bien. ¿Y cómo te sientes en la Universidad Católica? ¿Y a cuántos años en la Chatoleí? Está en mi octava temporada consecutiva. Desde el 2012 hasta la fecha, acá siempre. La verdad que es muy cómodo, muy respetado, muy querido desde el primer momento. Le debo mucho a la Universidad Católica, tanto al club como a Ecuador mismo, como dije antes. La verdad que sí me siento muy feliz. Mucha gente el otro día leía unos comentarios por Twitter y decía Galinde no va a otro equipo porque quiere mucho a la Universidad Católica y no se va a ir nunca. La verdad es que he tenido algunas ofertas en algún momento. El año pasado apareció algo muy importante de un equipo importante de Quito. decidí quedarme porque, por muchas cosas, la verdad es que siempre tomo la decisión de quedarme. La última fue por la verdad, porque charlando una vez con Santiago Escobar, él me hizo ver muchas cosas. Tiene una forma de pensar y nos enseña más cosas afuera de la cancha que adentro, tal vez, y eso creo que es lo más importante. Y me hizo dar cuenta de que esa decisión que yo iba a tomar era muy importante para el resto de mi vida y por el mensaje que yo iba a dar. Entonces, fue por la cual decidí quedarme en la Universidad Católica y siempre me quedo y siempre aparece algo a fin de año y siempre me termino quedando. No es que no me gustaría un equipo grande, a cualquier jugador que le preguntás, cualquiera quiere jugar en Barcelona, en el MLE, en la Liga de Quito. Pero no por eso es que yo me quiero ir a la Universidad Católica. Estoy muy cómoda acá, me siento muy feliz y espero jugar mucho tiempo más. Pero si llega una propuesta a final de año, siempre tú las analizas. Sí, claro. A nadie le digo que no. ¿No te molestaría venirte a la costa de pronto? No, no. La verdad es que no. En Argentina, en Rosario, donde soy yo, están los cuatro climas. Entonces, estoy acostumbrado a jugar con frío, con calor. En eso no hay problema. No hay problema. Nunca a un equipo le digo que no sin escucharlo. En algún momento ha llegado una oferta de un equipo de ambato también. A nadie no me siento que sería una falta de respeto no escucharlo. Entonces, siempre lo escucho, lo analizo con mi esposa y ponemos muchas cosas en la balanza. No, nunca es la prioridad de algo económico. Siempre la prioridad de estar cómodos, sentirnos felices. Y, bueno, es por eso que a veces no, o que siempre tomamos la decisión de quedar en la Universidad Católica. Pero, bueno, el día de mañana, Dios dirá. ¿Algún momento inolvidable en tu carrera? ¿Alguna atajada inolvidable o algún partido inolvidable que hayas vivido con la Universidad Católica? ¿Que lo recuerdes siempre? La verdad que mucho. El que más presente tengo, porque es uno de los últimos, es cuando pasamos por la Copa Sudamericana este año contra Colo Colo en Chile. Tuve la posibilidad de atajar dos penales. Pero, más que nada, fue ese día de... Me sentí menospreciado, lo dije muchas veces en ese partido. Nosotros habíamos perdido en Quito 1 a 0 y tuvimos que ir a jugar a Santiago de Chile. Y me hicieron una entrevista antes del partido y sentí que me preguntaron cómo vinieron acá a pesar de que perdieron allá. Entonces, me sentí menospreciado. Sentí que me estaban menospreciando a mí, al club, a nuestro país, a Ecuador. Entonces, a nuestra liga. Entonces, me sentí... Me molestó mucho y por suerte pudimos pasar, pudimos clasificarle, ganarle a Colo Colo en su cancha. Y demostrar que nuestra liga es muy competitiva, mucho más de lo que la gente de afuera del país cree. Y fue más que nada sacarme bronca de dentro. No me dio por llorar, no me dio por emocionarme, sino por decir, acá estamos nosotros, estamos representando a Ecuador. Y para que vean que nuestra liga es muy competitiva. Y mencionabas algo, el tema de cómo nos ven, ¿no? Tú te nacionalizaste, ya tienes la doble nacionalidad. ¿De pronto te ilusiona la idea de ser parte algún día de los convocados en la selección ecuatoriana de fútbol? De esta portería que todavía busca afianzarse porque estamos con sangre nueva y todo. ¿Te ilusiona eso también, Hernán? Sí, lo dije el otro día en una entrevista, alguien me preguntaba y a nivel deportivo sería lo más grande que me podría pasar. Estar algún día en la selección, sé que Ecuador tiene buenos arqueros, sé cómo decís vos que hay recambios y sé que no es fácil. Pero a todos los chicos que vienen en inferiores, atrás nuestro, siempre yo les digo que tienen que soñar. Y cómo yo no voy a soñar si yo siempre doy ese mensaje. No sueño con jugar en otro país, no sueño con jugar en Europa, no sueño con jugar en México. Me encantaría, sería para mí lo más grande que podría pasar, estar algún día en la selección, representar a este país. Siempre digo, y lo explico de esta manera, yo no nací, no elegí nacer en Argentina, fue una decisión de mis padres. Pero sí elegí ser ecuatoriano y fue una elección porque la cual a mí no me cambiaba la vida nacionalizarme. Yo sabía que iba a tener un lugar en la Universidad Católica siempre, como extranjero. Y la verdad es que yo podía o no tomar esa decisión de ser ecuatoriano. La tomé porque me siento un ecuatoriano, porque quiero ser parte de este país, porque quiero votar, porque sé que me voy a quedar a vivir acá el día de mañana. Y como te dije antes, trataré de devolverle algo de todas las cosas que Ecuador me dio a mí. Soy muy agradecido a este país y para mí entrar algún día a la cancha con la camiseta de Ecuador sería un privilegio enorme. ¿Tienes algún entrenador que lo tengas así como que sea base, que sea tu, no sé, uno que haya sido fundamental en el crecimiento de tu carrera? Bueno, Jorge Célico, sin ninguna duda, fue el que me trajo a mí acá, el que me dio la posibilidad de conocer Ecuador, de conocer Universidad Católica. Me habló mucho, pasamos muchos años juntos, creo que seis años y medio más o menos que trabajamos junto con él. Y la verdad es que me enseñó muchísimas cosas. Y la verdad es que hoy, no porque sea nuestro técnico, pero Santiago Escobar, como dije antes, me ha enseñado muchísimas cosas. Más afuera de la cancha, como te dije, que adentro, y creo que es lo más importante. Muchos valores, siempre esa frase que tiene dignifica en la profesión, es algo que tengo grabado yo y que él le repite tanto. Y es verdad, uno aprende cosas. A nosotros los jugadores de fútbol muchas veces nos hacen creer que no importa tu vida, lo que importa nomás es como juegas a la pelota y no pasa por ahí. Nosotros tenemos la posibilidad de tener medio día libre la mayoría de los días de la semana y muchas veces tenemos tiempo libre que no ocupamos en nada. Y creo que hay que tratar de utilizarlo en ayudar a la gente, en dar buenos mensajes, en ayudar a los chicos de los inferiores. Hoy tengo la posibilidad de, junto con el Beto Araujo, capitán de liga, estoy trabajando con él a las tardes y entrenando chicos. Haciendo entrenador arquero un poquito, dos veces por semana. Entonces, como te dije, tratando de volver a algo de lo que Ecuador me dio a mí. Me da mucha felicidad ir a escuchar a los chicos, pasarles mis conocimientos y tratar de ocupar mi tiempo libre. Me di cuenta últimamente que no estaba haciendo nada a las tardes, que me estaba sobrando tiempo y que el día de mañana me iba a repetir. Entonces, trato de, en el lugar que pueda, aportar a este país y tratar desde mi humilde lugar que sea un poco mejor. Objetivo de la Universidad Católica para este 2019. Primero, tratar de quedar entre los primeros dos, en los primeros 30 partidos. Y después, obviamente, como deben ser todos los equipos, tratar de salir campeones. Hace mucho tiempo que la Universidad Católica no llega a la Copa Libertadores y es un objetivo muy importante que tenemos. Está cerca, no va a ser fácil, pero la posibilidad está. Entonces, trataremos de buscarlo. ¿Tiene esa relación o amistad con los otros porteros de los otros equipos? De pronto con Esteban André, de pronto con Máximo. Los arqueros siempre se manejan como aparte, ¿no? Son muy diferentes. Son como diferentes. Siempre yo cuando entrevisto a uno le pregunto, ¿hay esta relación de pronto entre porteros y todo? De pronto, un buen saludo. ¿Te llevas bien con alguno de los porteros? Sí, la verdad es que con todos. No he tenido problema con nadie, pero sí, con el rifle, cada vez que nos cruzamos nos saludamos. Con Máximo también. Con la mayoría de los arqueros tengo un buen saludo. Bueno, con Gavarini a veces hemos compartido este año ese partido de las Estrellas. Tuvimos muchas charlas en esos dos días que estuvimos juntos, intercambio de opiniones y es bueno. Bueno, pero la verdad es que sí, a todos los miro, de todos aprendo algo. Siempre digo que mirando se aprende mucho y aprende muchas cosas del rifle, aprende muchas cosas de Máximo. Bueno, es Frascarilli ahora que está jugando. Siempre, desde que yo llegué me llamaron la atención tanto el rifle como Máximo porque tantos años mantenerse en un mismo puesto, en un mismo lugar. Dinos la clave, por favor. Bueno, me tocó a mí. Yo la verdad es que, como dice Santiago, trato de dignificar la profesión. Tenía un compañero que me decía, hay pocas cosas en la vida que no se prestan, y una es la camiseta. Siempre hay que jugar, siempre hay que defender el puesto y trato de hacer eso. Me cuido mucho, vivo para el fútbol y trato de cuidar mi puesto porque me ha pasado de no tener fútbol, de estar afuera de un equipo y es muy doloroso. Entonces, ese dolor que sentí en su momento cuando me tocó irme de Argentina, no lo quiero volver a vivir y es por eso que cuido tanto esta profesión. Referente en el arco, hablemos de algún arquero internacional. Para mí el mejor lejos, Buffon, no tiene comparación con nadie. ¿Dentro y fuera de la cancha? Sí, eso te iba a decir. La mayoría, tenía la posibilidad de hablar con una sola persona que lo conoce personalmente, que es Mariano Andújar, que hoy es arquero de Estudiantes de la Plata, y me comentaba que dicen que es mejor persona de lo que es arquero. Todo habla bien de él como persona. Y ha tenido gestos que se han visto. Después de los partidos, el gana, pierde, siempre salió al otro arquero. Se lo ha visto aconsejar a Mbappé cuando llegó. Me acuerdo que Mbappé iba a tener algún problema de disciplina y se lo vio aconsejarlo. Y la verdad es que sí, que lo admiro mucho a sus 41 años. Volver a la Juventus no es fácil. Son ejemplos a seguir y en los cuales trato de apoyarme y ver cómo hacen para tener tanto éxito durante tanto tiempo. En esta entrevista siempre tocamos también la otra parte. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que tienes muchos tatuajes. Y normalmente cuando hago esta pregunta me dicen que es algo que ha marcado la vida. Veo que está el nombre Estefano por acá también. Cuéntanos así rapidito un poquito de tus tatuajes, Hernán. Bueno, este es el nombre de mi hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Uno solo, Estefano. Tienes Estefano, perfecto. Sí, solo. Bueno, este es nuevo, este es el último que me lo hice. Es un búho. Y no duele ahí la pierna, el mío. Todos los tatuajes duelen. El que dicen que no duele el tatuaje es mentira. Todos. Todos duelen. Hay un lugar que duele más, otro lugar duele menos, pero... ¿Cuántos tienes en total? Once. Este acá arriba está el brazo. ¿Ese qué es? Este es un tribal maorí. Tiene distintos significados. Un sol, una máscara, un águila. Ya. Muchas cosas, porque tengo la pelota, tengo acá una frase en japonés. ¿Qué quiere decir la frase? La frase dice, la disciplina tarde o temprano vence el talento. Ya, pero en japonés. ¿Cómo así lo escogiste en japonés? Porque es una frase de Yokoi Kenshi, que es un colombiano por parte de madre y por parte de padre japonés, que es un dictador de esa persona nueva que dictan como oradores, que dan charlas y lo sigo mucho. Me lo hizo conocer Santiago Escobar también y una de las frases que dice él es así, la disciplina tarde o temprano mata el talento o le gana el talento y es algo que considero que es completamente verdad. Si uno no tiene disciplina, por más talento que tenga no va a tener posibilidad de triunfar y por eso decido, duérmela. ¿Qué te falta por tatuarte y qué te falta por lograr? Por tatuarme, mi esposo ya no me deja tatuarme más, me dice que yo tengo muchos. Si tenemos otro hijo más, Dios quiera que sí, va a ser el nombre seguramente del segundo o de la segunda y deportivamente, no sé, lo que me tenga por adelante Dios. La verdad es que yo me entreno, trato de disfrutar el fútbol todos los días, de entrenar, de jugar y de prepararme para lo que Dios me ponga enfrente. Muy bien, de verdad. Me podrías quedar también aquí conversando de todo un poco porque habla increíble Hernán. A todo un protagonista de lo que hace Universidad Católica. ¿Con qué atajada te quedas? Bueno, en tus ocho años, ocho temporadas en Universidad Católica, ¿con qué atajada te quedas? Uy, qué pregunta. La verdad no me acuerdo. Un partido muy importante para mí fue cuando le ganamos a Barcelona acá en el Monumental 1 a 0 con el cual del Pollo López, que ese día atajé 18 pelotas. Creo que fue la primera vez y la única vez que atajé tantas pelotas en un solo partido. Y fue un lindo partido. A pesar de que la gente de Barcelona también me quiere, es increíble. La verdad, como dije antes, no sé qué habré hecho, pero cuando voy al capo, cuando voy al Monumental, la verdad que la gente me aprecia a su cariño. Muchos me dicen, me gustaría que atajesen en mi equipo. Y bueno, yo trato de devolverle a ellos el cariño que ellos me dan. Así que ese partido fue importante para mí. Es que yo veo que nunca te has visto inmiscuido en temas así de problemas. Cuando hay tipo de partidos, te manejas muy bien. Por eso te digo, ¿cómo te puedes controlar? Porque tú dices que todos los arqueros tienen algo de loco. Pero en el caso tuyo te manejas súper bien. Yo creo que eso hace que te lleves y que definitivamente, es cierto, te quieran de todos los equipos. Sí, siempre entiendo del fútbol como que somos colegas trabajando para distintas empresas, para distintos equipos. No somos enemigos. Entonces, nunca le voy a hacer un gesto a una persona. Nunca me van a ver peleando con alguien de la tribuna, de la hinchada. Eso por mí no va a pasar. Sé que a veces no me quieren, sé que a veces sí, pero todo pasa por lo deportivo, no pasa por otro lado. Entonces, como dije antes, sé que el día de mañana me van a recordar cómo soy como persona y creo que es lo más importante. Muy bueno. Muchísimas gracias, Hernán. Aquí hablamos con un líder innato. Tantos años en Universidad Católica ha tenido propuestas, pero las analiza. ¿Será que este año también tendrá propuestas? ¿Será que lo veremos el próximo atajando en Universidad Católica? Gracias por estar con nosotros y aprovecha y envíale un saludo también a todos los hinchas de la Católica que siempre están, a ese grupito de hinchas que siempre están. Sí, a la hincha de la Universidad Católica. La verdad es que siempre, como digo, palabra de agradecimiento. Desde el primer momento que atajé en el club allá por el año 2012, me brindaron su cariño, su apoyo, así que yo solamente trato de devolverle a ellos todo el cariño que ellos me dan a mí, así que muchas gracias por todo. Y antes de despedirnos, decirle a Hernán y también a todos ustedes que con Gold 12K, con tecnología más zinc, con 100% de base sintética, tendrás hasta 12.500 de recorrido sin problema. Esto gracias a Golden Bear, que es el único lubricante compatible con topografía y combustible del Ecuador. Llega fuerte, llega como el oso a tu carro. Ponle Golden Bear. Hasta aquí, nosotros hemos estado con Hernán Galíndez. Gracias, Hernán. Gracias por tu tiempo. Gracias porque aprovechamos al máximo tu estadía acá en el puerto principal. Recuerden, en la próxima semana, más de Tarjeta Dorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!